Vamos a traerle este correazo que lleva por nombre el correo del Chico Fuentes y un saludo especial a toda mi gente de la Cruz de Lota, Sinaloa Suena bien, dice más o menos así Y vamonos rechicomprogato El viento vence murallas El agua rastra retene El aire mueve los pinos Pasaje de Chico Fuentes De Chihuahua, Sinaloa De Tijuana hasta Guerrero Las leyes van detectando A los que rolan dinero Música Música Un lujo del 20 de junio Salieron a comisión Un capitán y un teniente Al frente de un masallón En el rancho los hilos A las dos de la mañana Y van a aprender a chicos Se quedaron con las ganas Traía una bolsa de cuero Y se repleta de tirón Y un juguetito de china Llamado cuerno de chivo Música Retenes, muchos retenes Siempre lo supo burlar Siempre lo supo burlar Los que buscaban al chico No lo podrán agarrar Música Adiós la de Tamazulán Ya no lo verán pasar Porque tuvo un accidente Cerquita de Juliacán Una cruz lleva su nombre Francisco Fuentes Y me merece Y no lo podrán Y tocárselo El capitán Y el teniente Ahí quedamos El Corazón Chico Fuentes Saludos a Lliberti y sus aliados 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 Música Saludos a Lliberti y sus aliados